El merengue, había que espumar, había que conseguir probar qué generaba esta gelatina natural a la hora de emulsionarla, a la hora de introducirle oxígeno, movimiento, pala, que es lo que vamos a realizar en un segundo. Lo que tenemos en esta cazuela es una esencia de bacalao, sabéis, extraer a través de un líquido, en este caso desagua, de pieles y tripas de bacalao, una esencia, gelatina pura a poder ser, gelatina concentrada de bacalao. Vamos a colar, para retirarles las impurezas, lleva un pequeño chorro de aceite de oliva. Durante la infusión, que es lo que hemos hecho, os dais cuenta del espesor de la gelatina, del agua extraída, podríais aromatizar, darle un toque personal, romero, salvia, siso, un picante, incluso un poquito de bosque, cualquier hierba que os apetezca. Necesitamos que esta gelatina, este agua, con un poquito, con un poquito de aceite de oliva, enfríe, para que coja cuerpo, para que la proteína pierda esa dilatación y a la hora de meterle las palas dentro de un minuto en la termomis, se genere, emulsione, que lo voy a dejar en manos de mi compañera Ana, que pensáis que estos trabajos se hacen solos, pues no, no se pueden hacer solos, hace falta gente entre bambalinas, manchando y manchando y manchando. ¿Cómo va? Pues yo creo que está perfecto. Yo creo que las palas han trabajado, han hecho su trabajo, lo que estábamos buscando, esta especie, especie no, esta nieve, merengue, yo creo que va a estar perfecto. Enseguida le pones una gota en el plato, mientras termino. Lo queremos acompañar de un pequeño juego, es una especie de fundía al momento, unas gotas de aceite de trufa, en el fondo de pequeño ovni, queremos que un muesli, un muesli en este caso casero, un poco de trigo de arroz inflado, un poco de trigo sarraceno, también, acordaros, hidratamos, deshidratamos, seguimos dando textura al muesli, arroz venere inflao, unas cortezas, callos, generando un pequeño juego, que hagáis vosotros, pasando los diferentes trozos, por el merengue. Nos quedan, puedes ir poniendo una cucharada, Ana, unas hojas, de siso, que le van a dar un toque picante, y la última. Merengue con muesli de callos y tripas.